Voy a seguir para olvidar Todo lo que no me quiero cantar Cuando descubra como lo hice No voy a saber como hacerlo Las flores me las voy a regar Y hasta que llueva van a esperar Hay libros que son traer Yo te busco a la mirada Los Dios a la mente a mi lado Y yo la mente condenado En mi libertad estoy encerrado, en el cielo vivo aquí, en el cielo vivo aquí, en el cielo vivo aquí. En mi libertad estoy encerrado, en el cielo vivo aquí, en el cielo vivo aquí, en el cielo vivo aquí, en el cielo vivo aquí. En mi libertad estoy encerrado, en el cielo vivo aquí, en el cielo vivo aquí, en el cielo vivo aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.